vamos a hacer la interpretación de este problema la interpretación gráfica y sobre eso vamos a tratar de resolverlo armando como suelo decir yo el rompecabezas a mí me dicen que hay un punto p y una recta l si yo dibujo una recta cualquiera l y el punto p acá y me dice que q en la proyección ortogonal de este punto sobre la recta supongamos que esto está así como estoy en el espacio lo estoy haciendo un poco en perspectiva este es el punto q la proyección de p sobre él me pide que hace el punto r un punto r en l tal que vamos a poner que el punto es acá esto es r perteneciente a l y voy a también encontrar otro r por acá tal que p q r sea un triángulo isósceles este sea un triángulo isósceles también tengo otra solución para acá abajo así que voy a llamarlo r1 y r2 eso eso va a tener que aparecer de las propias ecuaciones sí bueno lo primero que tengo que hacer es tratar de hallar esta proyección y después veré de buscar esto que esté a esta distancia que esta distancia y estas lenguas para que éste sea isósceles obviamente estos ángulos son de 45 grados todas esas cosas yo las puedo pensar porque son diferentes formas de plantear el problema bueno lo primero que quiero es hallar q q como hay una fórmula para proyección de un punto sobre una recta proyección ortogonal yo no lo voy a usar porque no me la acuerdo ni confío demasiado en mi memoria me lo voy a imaginar de esta manera miren voy a dibujar acá el plano perpendicular a l que contiene ap este plano pi es perpendicular a la recta l y pasa por el punto p y me parece que va a ser más sencillo eso que andar haciendo proyección después buscaré la intersección entre la recta y el plano ¿por qué digo eso? miren lo voy a plantear así q va a resultar de la intersección de l con el plano pi ¿si? muy bien ahora l lo tengo el plano pi de donde lo saco el plano pi digo que es pi normal normal a la recta l o sea que su vector normal va a ser directamente igual al director de la recta de esta l ¿si? a este d o sea que ya lo tengo liquidado ese dato lo tengo acá muy bien pi es perpendicular a la recta l y además el punto p pertenece a pi o sea que pi está definido por el punto p que es dato y por el vector normal que es igual al director de la recta ven que es bastante sencillo y esta simbología es la que tienen que aprender este es el lenguaje que están aprendiendo en esta materia a ver el punto p es 3 2 2 3 2 2 el n es el vector director de esta recta el n es el vector director de esta recta 8 6 0 muy bien quiere decir que mi plano pi será 8x más 6y más 0z uso estas componentes acompañando x y z más d igual a 0 me falta determinar esto y eso lo determino con el punto p reemplazo x por 3 tengo 8 por 3 más 6 por 2 más 0 por 2 esto no va más d igual a 0 3 por 8 es 24 más 12 es 36 36 más d igual a 0 quiere decir que d vale menos 36 o sea que mi plano pi será 8x más 6y menos menos d perdón d vale dijimos acá d vale menos 36 menos 36 igual a 0 mal momento para confundirse muy bien y ahora busco ya que tengo el plano pi donde ese plano se corta con la recta l y ahí voy a obtener el punto q o sea que la recta l que es un dato es esto yo tengo x grande que es x y z es igual a lambda por 8 6 0 más 7 5 1 haciéndolo componente a componente me queda que x es igual a 8 lambda más 7 y es igual a 6 lambda más 5 y 7 es igual a lambda por 0 se va 1 esto lo voy a meter acá me queda 8 por 8 lambda más 7 más 6 por 6 lambda más 5 menos 36 igual a 0 esa ecuación muy bien esa ecuación me da si yo lo resuelvo todo que lambda es igual a menos 1 lambda lambda es menos 1 no la voy a hacer para no hacerlo tan pesado por lo tanto el punto q es 8 por menos 1 medio x es 8 por menos 1 medio es o menos 4 más 7 es 3 con esto calculo esto 6 por menos 1 medio es menos 3 más 2 es 2 menos 3 más 5 es 2 y z vale 1 o sea que ya tengo el punto q 3 2 1 bueno ahora que me falta me falta calcular esta distancia y después plantear que necesito un punto acá a la misma distancia y acá voy a calcular ese vector p de p a q el vector p q es punto final menos punto inicial punto final 3 2 1 menos punto inicial 3 2 2 esto me da 3 menos 3 0 0 menos 1 p q el módulo de p q obviamente es 1 si la longitud de este vector es una unidad ahora yo voy a plantear que necesito un punto r que esté a una unidad de q y sobre la recta si vamos a hacer eso vamos a decir que de q a r este vector debe tener módulo igual a 1 y r debe pertenecer a la recta l por lo tanto a ver si r pertenece a l mi punto r será de esta forma x y z tiene que seguir la ecuación de la recta que estaba en algún lado acá 8 acá lo tengo la ecuación la voy a poner así directamente entre 8 lambda fíjense 8 lambda para no ser todo el día distributivo 6 lambda 6 lambda más 5 y 1 mi punto r va a tener esta forma mi incógnita va a ser el lambda cuando yo tenga el valor de lambda cuando yo tenga el valor de lambda voy a tener esto y esto y eso tiene que salir de aquello a ver qr es r menos q o sea 8 lambda más 7 6 lambda más 5 y 1 menos q 3 2 1 3 2 esto me queda 8 lambda más 7 menos 3 es 8 lambda más 4 6 lambda más 5 menos 2 6 lambda más 3 y 1 menos 1 0 si yo planteo que el módulo debe ser igual a 1 me queda aquí 8 lambda más 4 al cuadrado más es esta ecuación m más 6 lambda más 3 al cuadrado más 0 al cuadrado esto bajo una raíz cuadrada debe ser igual a 1 si esto no es otra cosa que el módulo vamos a ponerlo así de perdón me queda el módulo de ambos miembros al cuadrado me queda 8 lambda más 4 al cuadrado 6 lambda más 3 al cuadrado igual a 1 esto va a ser una ecuación de segundo grado con esos valores de lambda voy a poder calcular el punto r y r vamos a plantearlo me queda me queda 64 lambda al cuadrado más 64 lambda más 16 estoy haciendo los binomios al cuadrado 36 lambda al cuadrado más 36 lambda más 9 igual a 1 y llego a esta ecuación que es 100 lambda al cuadrado más 100 lambda menos 24 igual a 0 aplicando la fórmula resolvente perdón menos 24 no más 24 aplicando me da lambda 1 y lambda 2 dos valores que son 0,4 negativo y 0,6 menos 0,4 menos 0,6 con ese valor de lambda puedo hallar r reemplazándolo acá y voy a tener r1 que es 8 por menos 0,4 más 7 6 por menos 0,4 más 5 igual o sea que r1 es según mis cálculos 3,8 2,6 1 3,8 2,6 esta es una solución con este otro saco r2 haciendo lo mismo reemplazando a mi me da 2,2 1,4 1,4 y si quieren verificar que la distancia de este punto a q es 1 lo pueden hacer sacando el módulo del vector qr directamente muy bien esta es una forma de hacerlo alguien podría decirme mucho lío para calcular la intersección puede ser quieren usar la fórmula de inter... perdón de intersección no de proyección quieren usar la fórmula de proyección para hallar este punto háganla y vean que les de lo mismo ¿si? ¿está? muy bien hasta el próximo ejercicio de intersección de intersección de intersección